Me lo he dicho, hubiera guardado algo. Además no puedo, me ha reñido el poeta, me ha dicho que ya no. Ya le toca, eh. Ya le toca. ¡Gracias! ¡Guapa! ¡Ole, Santiago, guapa! ¡Ole! ¡Ole, ole, Santiago, guapa! ¡Ole! ¡No me ve, eh! ¡Ah, que estoy ciego! ¡Ah, vale! ¡Mamá! 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 ¡A mi mundo me la veo! ¡Mamá! Yo soy... La clase que vomite en toloco y... ¡Mamá! ¡Mamá! Yo soy... La mezcla de la meta con Rajoy. Soy más blanca que el alcalde con diarrea. Y con los dientes apolatas te conserva. Y a mí jamás me han dicho guapa en mi vida. Ni siquiera el poeta. ¡Mira, ¡Mira a mí con oficina de modelo! Y ¡Mira tú! Me cogieron Mi trabajo cositival coje un letrero. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Como esta no la queremos Se dice de mí Se dice que soy fea Que en mi casa ya no entra Ni siquiera lo cuantan más Porque se asustan de mí Si soy fea sé que en cambio En el fondo tengo encanto Bueno, en el fondo, bueno, en el fondo Bueno, vale, ya lo sé Los hombres de mí lo que me encantó Mi forma, la verdad, mi cara y mi tos Pero yo sé que la verdad Es que los hombres que me miran por la calle Cuando llegan a sus casas Solo piensan en mi amor No tiene fe Y más de uno se le brindan Recordarme pues mujeres como esta Ya no quedo más que yo Si me asustan ¿Qué voy a hacer? Aunque yo ya lo superé Solo espero que el jurado sea ciego Pa' que no tenga que ver Y me puntúe por mi voz Soy la mejor Que yo sé que soy difícil de mirar Pero dentro tengo este corazoncito Que la te hace por cuatro Que la te carnaval Que ella alegó que es miña bonita 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 Guapa Y ahora dime también ciego ¡Viva! 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 Cuatro años estudiando una carrera Aprendiendo para poder trabajar Construyendo un buen futuro en tu cabeza Que hay que sacar buena nota Y ir a la universidad Que me falla su carrera, no eres nada Siendo joven es difícil progresar Hay que echarse las mochilas, las espaldas Y pasarte los días estudiando Encerraida en tu casa Yo no toco las becas ni ayudas A los jóvenes estudiantes Y otra vez nos engañó Prometió no eliminar oposiciones Y dar oportunidades Y otra vez nos engañó Los ingenieros ¿Dónde están? La médica que se marcha De mi tierra ¿Dónde están? Las arquitectas y obreras Españolas ¿Dónde están? Por no siendo las mejores Y aquí no pueden trabajar Los enfermeros Los dejan Para juntarse la vida Han tenido que mirar Alemania Buena guerra Allí va nuestro talento No lo olviden los marianos Que lo lleve en su puta conciencia ¡Bancha guapa! ... Que buena pinta hija Ole 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 las niñas guapas de verdad, y el que no diga ole, las puertas se las ve con los mirebras. Ole, ole y ole. Ole, ole y ole, estas niñas guapas que la verdad que son muy bonitas, y el que no le diga ole, que esta noche se ajoque con unas poquitas. Ole, ole y ole, poeta, 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 poeta pa' ti. Es una chilimopa, que tiene suca que me entrega, y el que no diga ole, que se ajoque esta noche con el poquita. Ole, ole y ole, ole y ole. Anda, poeta. Anda, poeta, dale a Elzu. La puta, poeta. Vaya noche que pasamos el otro día, hasta arriba nos pusimos de beber, empezamos con la tapa al mediodía, y en el piso de una amiga termine al anochecer. Por un yo soleco, un pepe y su hazaña, a su amigo en la terraza de aquel bar, puso al lado en una mesa de un luchador, y pensaba en tantísimas madres que en una noche empezaban a ir. ¡Oye! 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 Nueve veces y la noche que tú viste se despierta en mi cama, ya, 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 ya es una borrachera que ya tiene que olvidar, porque una noche cualquiera todo no puede pasar, y no quieres a esa niña, tú no puedes ser papá. Como mujer quiero gritar, que con los mismos cojones te ayudaron a bajarte el pantalón y la bragueta, coge y mira hacia adelante, reconociendo a tu niña y educarla a mi parte y quererla. ¡Gracias! 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 ¡Tanto se me nota! ¡Es que soy muy calentito! ¡Gracias! 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 ¡Guau! El gobierno también quiere poner esta ley pa' los carnavales, y así a los políticos, ningún letrista puede insultarle. Oye, mientras que la prueba no voy a caer en su puta madre. Porque va a ser alta la cosa en toda España. ¡Gracias! ¡Gracias! El año pasado me presenta su traca. Dicen que es fea que canta, fea que canta su madre, por eso a ella le salen los males por la garganta, y así siempre se atraganta cuando canta carnavales. Niña, 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 ¿qué quieres? Tú pide por esta boquita, pídeme, ¿tú quieres un poquito de propósito? ¡Que no! Niña, que eso te va a refrescar. ¡Que no! Que se me había enganchado la lengua al aparato y no podía cantar. Una noche que salí, que amistó de con, que amistó de con, me encontré en mi iglesia y me enamoró, que me enamoró. Pero cuando vio guitarra sucedió algo raro, algo raro sucedió, porque el tío le cambió la letra a su canción. Yo tengo un mamón, yo quiero estar sin tío, ni sin tío, bailar 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 sin tío. Tanto al día, bailar sin tío, bailar sin tío. Tanto al día, bailar sin tío, bailar sin tío, bailar sin tío, bailar sin tío, bailar sin tío. Un montón de luchacitos de arriba, no me ha mirado. Hice mi cuenta, es de mil metros ochentas, demasiado alto a mí, y uno a uno, se le guía el mamá juro, y le di un beso a mí. Que lo he matado, con los miembros lo he matado, que va al mar y en esos pisos, para una vez seguido, encima que cojo el chico. Hoy le tengo ese bocado, que lo he matado. Ya mi guay yo lo he matado, y la boca le he dejado, como en un tal, fusilado. Los porteros al alma, vinieron los tres coquetas, de un bar nunca pasaba, cuando vieron el canto chaval. Un portero y mamá, te venimos a salvar, dime por lo que me quieras, a quien tenemos que echar. ¡A verá! ¡A verá! ¡A verá! ¡Muchはい! ¡Oh, en lo que yo veo! ¡Uh! Si pasa una obra, donde hay tres obreros, la canalidad de mirar para arriba, de todo a vos. ¡Ay, a verá! Me encanta de mirarme, para abajo. Van a despotricar, que cuando se levantan, comienza la puasa. Ahí va el primero que dice, que Rosy de Palma mirad a él, que es la Carbone de los Stretch. El segundo me dijo que yo seré guapa de aquel Raúl sea el inteligente. Y el tercero me dijo que yo le podía servir pa' darle forma a la mezcla. Subirlo al escenario es muy difícil hacer, yo me solidarizo con Pastor Solé. Al pasar la barca me dijo el parquero, las niñas bonitas, ¡tú vas a empatera, loca, empatera! Son las cosas de la vida, son las cosas de querer, yo jamás he tenido novio y nunca lo voy a tener. Pero tengo gapa y estas pelucas que son de última generación, tengo un aparato que molestamos dos. Porque cuando como se me queda pa' luego y mi madre lo gusta pa' hacerme un cosito pa' el día siguiente y hasta un bocadillo pa' mi hermano mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!